¡Hola a todos en Cocinando con sabor venezolano! Hoy les vamos a enseñar a preparar un pan de coco. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran harina de trigo, agua, leche, huevo, canela en polvo, sal, coco deshidratado, azúcar, mantequilla, levadura. En este momento vamos a proceder a realizar el fermento de la levadura. Vamos a colocar agua tibia, fíjense que meto el dedo y puedo soportar la temperatura de nuestra agua. Vamos a agregar la levadura y el azúcar. Mezclamos y vamos a dejar leudar de 5 a 10 minutos hasta que la levadura haga su proceso de fermentación. El agua no debe estar caliente ya que mataría el fermento de la levadura. Agregamos la harina en un bol, le incorporamos el azúcar, incorporamos la sal, la canela en polvo, le agregamos el coco, mezclamos, le agregamos la mantequilla, le agregamos el huevo, le agregamos la levadura, le agregamos la leche, mezclamos hasta enterar todo bien. Seguimos amasando, fíjense como ya va quedando la masa. Ya la masa de nuestro pan está lista, fíjense como quedó, vamos a dejar leudar de 30 minutos a 1 hora o hasta que duplique su tamaño. La masa de pan de coco ya duplicó su tamaño, vamos a porcionar en 70 gramos cada uno. Ya porcionamos el pan, vamos a hacer el boleo de los panes. Tomamos una porción de masa, le damos movimientos circulares hasta que se haga un redondito, como el que ven acá. Y así haremos con cada uno de los panes. Con yema de huevo y vainilla vamos a barnizar cada uno de los panes en la parte superior y ya vamos al horno. Y así quedaron los panes de coco, luego que lo horneamos. Y así quedaron los panes de coco, prepárenlos y comenten en el video que les pareció la receta. Si te gusto mi video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.